Soy marihuana y eso ya no importa Siempre conmigo yo cargo mi corta A mis espaldas hay gente que cuida Por si alguno le entra la malilla Todo el negocio está bien controlado Varios compas y socios a mi lado Y si los tengo es porque he batallado Sin ser lucidos no andro de elevado La familia y la clica bien pendiente Si salgo me acompaña como veinte Al tirante siempre ando con mi gente Y si hay un problema los topo de frente Este morrillo bien acelerado Arremangado loco bien hundeado Primero empezamos con los mandados Ahora miren todo lo que he logrado Navego en carro placoso blindado Con el gobierno estamos arreglados Todos mis gomis andan activados Y los paquetes van para el otro lado Una pistola y diamantes que brillan No me gustan esas cosas sencillas Los délicos andan toda la cuadrilla En tiempos de guerra como Pancho Villa Hey Y así suena el filo de la navaja viejo Puro tipo Sierra Bros Y así nomás pa' que sepan Puro Jesse Castillo Y su compa Ángel Gerayer Toda la vida siempre me he rifado Con las morritas bien enamorado Con un gallito ando bien relajado Y con una bolsa me he bien benjalado La sola roja bolsa Louis Vuitton Gucci y Hermann y maneja el viejón Corridos suenan con el acordeón Dando la vuelta en el Rubicon Por si me ocupan me tiran al fond Pura cuchara fumando en el blond En una moto o en un racer zone Y bien trameado para la ocasión Desde Morrillo bien acelerado Arremangado loco bien hundeado Primero empezamos con los mandados Ahora miren todo lo que he logrado Navego en carro placoso blindado Con el gobierno estamos arreglados Todos mis gomis andan activados Y los paquetes van para el otro lado Una pistola y diamantes que brillan No me gustan esas cosas sencillas Bélicos andan toda la cuadrilla En tiempos de guerra como Pancho Villa ¡Muchas gracias! Bélicos andan todo loco bien hundeado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.